Te sigo Cuidado que en las casas se puede haber quedado alguien escondido, eh Esperando a que pase con nosotros Lo que estoy haciendo es limpiar que no haya nadie aquí en la montaña, Elías Vale Voy a subirme a la montaña Dejadme a mí que me asome, eh Por este lado no hay nadie Chavales, ahora Miradme a la izquierda, miradme a la izquierda Miradme a la izquierda que no haya nadie Me voy a meter aquí dentro, ¿vale? Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, Elías Vosotros miradme que no haya nadie por la izquierda Por aquí estoy yo, fuera de zona Una de mirando por la izquierda, aquí no hay nadie Vale, 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 vale Dadme info si veis algo El gas viene, espérate, me voy a volver a subir, no me renta Que si no me tengo que bajar Claro, me tengo que quedar aquí Estamos en las cajas, eh Sí, sí, pero tenéis que volver más hacia atrás Que nos hemos adelantado demasiado, eh Nos hemos venido arriba metiéndonos Vale, veo un tío, veo un tío, veo un tío En 15, en 15, en 15 Lo veo En el árbol, darle Y hay uno quieto también Esperad, muerto el que estaba quieto Otro en el árbol Muerto el que estaba en el árbol Venga, me quedan tres chavales Me he cargado los dos, a ver Mierda, el gas El gas, claro, si lo estoy diciendo Vale, bajamos aquí al piso de abajo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No sé, no sé Me dan, me dan, en las casas Creo que en las casas Cubríos, cubríos aquí, cubríos aquí, infa Cuidado, curate Creo que están en las casas, eh En las casas En la casa rosa Tenemos un minuto típico todavía, eh En la casa roja Creo que sí Lo veo, lo veo Vale, lo veo en el tejado, lo veo en el tejado Le he dado De vuelta a dar Están en la casa, sí La casa en el tejado rojo Le di, le di Le di, le di Abanza conmigo, infa Abanza, abanza, abanza Con la derecha Vamos, vamos, vamos En la casa roja, eh Le di, le di Le di, le di Le di, le di Le di, le di Mira la granada, eh La ha colado, la ha colado Está arriba, está arriba Lo he visto, lo he visto Vale, avanzamos, avanzamos Hacia zona segura Ellos no están en zona segura Está arriba, está arriba Está arriba Seguidme, seguidme, seguidme No me vendáis Ahí te va a dar, te va a dar Te va a dar, Elias Te va a dar Lo veo, lo veo Está arriba, está arriba Cuidado, que no me mate Me mata, me mata, me mata Le he dado, le he dado Lo he dejado por el combate Lo he dejado por el combate Quedan dos, están dentro del edificio Cuidado, eh Orlando, tú prepara el arma Tenéis granadas, tenéis granadas Ahí abajo la pistola Ahí, ahí, sigue ahí Sigue ahí, lo estás viendo Seguid ahí Seguid ahí, sí, seguid ahí No se ha movido cuando lo has disparado ¿Dónde coño está? Vete a la zona, Orlando Vete a la zona Estoy en zona yo Id a la zona, id a la zona Salid del edificio Que os van a matar en el edificio Orlando está, está su portal Vale, ya está Id a la zona Ese no está en el edificio el que queda Oh, sí, sí, sí Está fuera de combate Sí, no la has matado Avisa de que lo has dejado fuera de combate No la has matado Está ahí reviviendolo, está ahí reviviendolo Le he dado, le he dado, le he dado Está en el piso, está dentro Lo tenéis ganado ya, eh Solo come el gas Vale, vale, vale Le he dado otra vez Me cago en diola Ya está, ya está No pueden hacer nada Matadlo, bueno Toma, vamos